Tenemos nuevo tráiler del episodio 9 de Star Wars y ya pudimos ver mucho más de lo que nos espera en unos días. Debido a problemas con la ley, el actor Jeremy Renner podría dejar de interpretar al personaje de Hawke. Jonah Hill dice no a la película de The Batman, pero ya tenemos nueva Catwoman y Ritter. No te pierdas todas esas jugosas noticias hoy aquí en The Talk Comics News. Bienvenidos amigos, hace un tiempo que no nos veíamos, pero empecemos con el pie derecho hablando del tan esperado tráiler de Star Wars The Rise of Skywalker. Como saben, Rise of Skywalker cerrará la saga de los Skywalker que empezó con A New Hope, el episodio 4. Con mucha polémica aún rondando Star Wars, es momento de ir sin escalas a hablar sobre este nuevo avance. El avance empieza con Rey dejando atrás un conocido casco de entrenamiento Jedi. Ella está en un planeta desconocido para nosotros y se encuentra saltando. Gracias a un nuevo cómic de Star Wars que sigue publicándose actualmente llamado Star Wars Allegiance, conocemos qué ha pasado con los personajes después de The Last Jedi. Sin duda, la rebelión ha quedado decimada, pero sigue siendo cazada hasta las últimas consecuencias. Mientras tanto, Leia Organa y compañía huyen a través de varios planetas que les permiten pasar desapercibidos. Mientras tanto, Rey sigue su preparación por controlar la fuerza. Es probable que eso sea parte de lo que estamos viendo en estas primeras escenas, pues en el cómic la vemos incluso enfrentando a un monstruo gigante con fines totalmente de práctica. Más adelante, vemos a lo que queda de la rebelión. Una parte muy importante del nuevo cómic de Star Wars Allegiance es que, aunque hay pocos que quieran aliarse con la rebelión, Finn, Poe, Rose Tico y Leia Organa deberán, a pesar de todo, buscar revivar la chispa. Probablemente, su última esperanza sea Lando Calrissian, que tendrá su regreso interpretado por Billy Dee Williams, que vemos en una de estas escenas. Él podría ser la clave para unir a los únicos que aún busquen detener a la Primera Orden. Por lo que parece, sí lograrán unir un montón de aliados para una batalla final. Pero no nos adelantemos. En el avance seguimos concentrados en el camino de Rey, quien aparentemente tendrá que viajar a donde chocó la nave del Emperador después del enfrentamiento entre Luke y Darth Vader. En este lugar, vemos que se encuentra con Kylo Ren, pero aunque parezca que estos dos se enfrentarán, creo que deja un poco la duda. Primero porque los vemos destruyendo lo que parecen los restos de Darth Vader. Además, escuchamos de fondo al Emperador, que está de regreso, y de hecho, parece que tenemos un pequeño vistazo de él sostenido por algún tipo de mecanismo. Él comenta que debido a que los dos bandos se han levantado, esto termina acabando con ellos. No sé qué significa esto en particular. En algunas historias que ya no son canon de Star Wars, se establecía que el Emperador, después de la batalla entre Luke y Vader, continuó con vida gracias a la fuerza. En este caso, el regreso de una rebelión y la anunciada unión entre Kylo y Rey, podría significar un despertar en la fuerza que le permita a un dormido Palpatine regresar. Hay que tomar en cuenta que en este avance, no tenemos el vistazo a Rey usando el sable rojo y capa al estilo Sith. No sabemos si eso será real o un sueño. Pero podemos intuir que el tema de la dualidad entre la oscuridad y la luz volverá a ser un tema, donde creo que no tirarán del todo lo que el director anterior, Ryan Johnson, quería proponer. Y era que no solo debía haber luz y oscuridad. En vísperas del despertar de Palpatine, Kylo y Rey deberán unir fuerzas para enfrentar a su pasado. Como vemos, sí se desata una enorme guerra, pero no se ve claramente que sea la Primera Orden quien enfrenta a una nueva rebelión. Lo que me parece a mí es que Palpatine de alguna manera está controlando estas naves enemigas. Pero como saben, no he visto la película ni un avance más, así que sé lo mismo que ustedes. En general creo que el trailer trata de recuperar mucho ese espíritu del primer avance de The Force Awakens, y es que el mismo J.J. Abrams que dirigió la de The Force Awakens ha regresado para esta última película, y seguramente para ganarse a todos esos fans perdidos por The Last Jedi, estará pues usando todas estas artimañas para regresar a que los fanáticos estén felices. Y es que más que meter reflector a personajes como Rey, Kylo o Finn, Disney nos puso las voces de Luke y del Emperador de Fondo y nos recuerda que Star Wars vivirá por siempre. A final de cuentas, ¿quién quiere perderse el final de una saga que lleva más de 40 años en nuestras vidas? Bueno, yo no tengo 40 años, pero ustedes entienden. No estoy tan viejo. Y claro, esta película incluye el regreso de viejos conocidos, no solo Carrie Fisher, que ayer se conmemoraba su 63 aniversario de nacimiento y que también coincidió con el estreno de este trailer. Ella regresará, pero no es la única. Tenemos también a Lando Carl Rishon y tenemos a C-Tripio, que por cierto está anunciando su muerte en este trailer. Y claro, eso es de destacar pues es uno de los personajes más emblemáticos de la saga, que junto a R2-D2 ha salido en todas y cada una de las películas de Star Wars. Con este trailer se lanzó a la venta la preventa de boletos en Estados Unidos y se ha reportado que en la primera hora superó en un 45% a la preventa de Avengers en Game. Lo que es un indicativo de que aunque todos dientes para afuera sean como ña 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 ya no me gusta Star Wars, en realidad están ahí mamando, están ahí esperando esta saga. Y es que aunque sea por morbo, nos da muchas ganas de ver ya qué va a pasar en Star Wars The Rise of Skywalker. Nunca me puedo aprender el título. La cosa es que ahora Disney y muchas productoras están optando solo por sacar dos trailers para evitar la sobreexposición, por lo que este es el adelanto más importante que vamos a tener en los próximos días hasta su estreno el 18 de diciembre, más o menos en dos meses. Mientras tanto tenemos que seguir alimentando nuestra especulación con estos nuevos cómics que están saliendo de Allegiance, que de hecho es algo raro porque anteriormente no habían salido precuelas en cómics antes de las películas. Por lo menos no tan directamente. Así que aquí los mantendrá al pendiente si hay algo importante que decir. Y ahora en cosas más polémicas, en el universo cinematográfico de Marvel podríamos quedarnos sin el actor Jeremy Renner interpretando al famosísimo personaje de Hawkeye. Y es que la semana pasada surgieron fuertes declaraciones en su contra, ya que ha sido acusado de un constante abuso de sustancias, abuso verbal, emocional y además de intento de suicidio y tentativa de homicidio. Dichas acusaciones fueron dadas ante el tribunal por su expareja, Sony Pacheco, con la cual actualmente está en una batalla legal por la custodia de la hija de ambos. Durante el primer episodio supuestamente el actor se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol, lo cual hizo que dentro de su casa y delante de Sony, su entonces pareja, se llevara una pistola a la boca y amenazara con cometer suicidio y posteriormente lanzara un disparo al techo mientras su pequeña niña dormía en su habitación. Hablando sobre el intento de homicidio, su exesposa declaró que en noviembre del año pasado el actor se encontraba en un club bajo la influencia de drogas y alcohol cuando prosiguió a hablar sobre matarla. Literalmente dijo que ya no podía lidiar con ella y solo quería que se fuera. El actor Jeremy Renner no ha dado declaraciones al respecto, sin embargo, su representante ha dicho que el bienestar de su hija siempre ha sido y sigue siendo el enfoque principal de Jeremy. Este es un asunto que el tribunal debe decidir. Esta declaración fue dada a través del portal TMC. Su futuro en Marvel es muy incierto, pero debido a lo que pasó con James Gunn, con una situación mucho menos complicada hasta eso, podemos intuir que el personaje de Hawkeye va a ser hecho a un lado, por lo menos por ahora y hasta que sea declarado culpable o no. Si es absuelto por las autoridades, probablemente pueda regresar a su papel. Sin embargo, si no lo hace, es probable que busquen recastear este papel. Incluso hay rumores de que en la próxima serie de Hawkeye para Disney+, podrían prescindir totalmente del actor y sea Kate Bishop la protagonista total de la serie. Sobre este tema solo puedo decir con cuidado, Con cuidado, porque Marvel y Disney se encuentran con una situación bastante compleja entre sus manos y si Jeremy Renner no es absuelto de estos cargos, probablemente si digamos adiós a Hawkeye dentro del universo cinematográfico de Marvel. Che Black Widow se sacrificó para nada. Hablando ahora de DC Comics, la película de The Batman ha dado de hablar nuevamente y es que el actor Jonah Hill, que estaba allí entre rumores para interpretar al pingüino o al acertijo, ha dejado el barco completamente. Algunos medios especulan que además del alto salario que estaba pidiendo, que era mucho más elevado que el del propio Robert Pattinson que interpretara a Batman, además de eso, Jonah Hill quería interpretar al acertijo, mientras que el director Matt Reeves en realidad lo quería como el pingüino. ¿Ven? Jonah Hill ya no quiere que le digan que está marrano. No está tan marrano, ya se puso a dieta. Y pues con diferencias creativas entre manos, el trato se disolvió. Pero Warner atacó con otros titulares para aclarar que este proyecto sigue muy en pie. Y es que la actriz Zoe Kravitz fue confirmada para interpretar a Catwoman. Esta actriz le ganó el puesto a otras como Esa González, Alicia Vikander, entre otras. La carrera de Kravitz no ha sido nada mala, pero tampoco totalmente destacable. Ha estado en muchas franquicias muy importantes, pero nunca ha tenido un reflector muy importante. Pero sin duda este podría ser su rol revelación a pesar de haber ya salido en famosas sagas. Y es que tiene hasta la bendición de Michelle Pfeiffer, quien usó los adjetivos eternamente elegante y extremadamente badass para describir a la joven. Nada mal para empezar. Por otro lado, se confirmó que Paul Dano será el joven actor que interpreta a Riddler. Visualmente no hay duda al respecto, y tiene una buena trayectoria en películas para demostrar que puede ser un buen agregado a este cast. Para cerrar, se dio la noticia de que el compositor Michael Yachino, mismo compositor de Doctor Strange, Spider-Man Homecoming, Far From Home, Rogue One, entre otras, será quien se encargue de darle el score a The Batman. Sobre el tema de si el Joker de Joaquin Phoenix compartiera universo con el Batman Robert Pattinson, por ahora la respuesta parece seguir siendo no. Sin embargo, sí tendrán que ponerse a pensar qué hacer con este paso tan agigantado que dio la película del Guasón. Y es que con más de 700 millones de dólares, está por convertirse en la película para adultos más taquillera en el mundo, superando ya que hace a Deadpool, y podría estar sumiendo al club del billón de dólares si bien le va. Nada mal para una película que solo costó 50 millones de dólares en producirse. Y aparentemente esto ha levantado la inconformidad de algunos, y cuando digo algunos me refiero a Jared Leto, que culito estuvo su Joker. Supuestamente el actor intentó detener la producción de Joker de Joaquin Phoenix, ya que a él se le habría prometido su propia película. Según un informe de Hollywood Reporter, Leto le pidió a su representante que enérgicamente llamara a los directivos de Warner para detener la producción, aunque aparentemente esta llamada jamás se llevó a cabo según otras fuentes. Lo que sea de cada quien, la aparición del Joker de Joaquin Phoenix, creo que sí significa el adiós definitivo para el Joker de Jared Leto. No hay nada que la interpretación de Leto nos pueda proporcionar en contraposición a Joaquin Phoenix, y yo creo que a Jared Leto le podría ir mejor como el próximo villano de Spider-Man, Morbius, en la nueva producción de Sony. Pero basta de chismes, que esto ya aparece ventaneando. Vamos con las breves de la semana. Brie Larson comentó en una entrevista que no sabe bien cuándo empezará a trabajar en la secuela de Captain Marvel, pero declaró que ella, junto a otras actrices del UCM, han hecho una petición a Marvel Studios para una película solamente con heroínas. Scarlett Johansson se suma al grupo de actrices que están a favor de una película de Marvel Studios con puras heroínas. Tenemos las primeras fotos desde el set de The Suicide Squad, dirigido por James Gunn, donde vemos un primer vistazo a John Cena y Hydro y Selva con trajes de carceleros. Además, tuvimos vistazos a otros supervillanos de menos monta, que se rumora podrían morir en los primeros minutos de la película. Ruben Fleischer, director de Venom, comentó que el cruce entre el simbionte y el amigable vecino va a suceder, solo que llegará a su debido tiempo. Mientras tanto, el portal Deadline informa que veremos a Shriek como villana junto a Carnage en Venom 2. Aunque Natalie Portman será coprotagonista en Thor Love and Thunder, el director Taika Waititi aún no está seguro si la historia de los cómics donde padece cáncer se verá en la cinta, pero lo que sí asegura nuevamente es que ella no reemplazará a Chris Hemsworth como Thor. Kevin Feige se ha convertido en el director creativo de Marvel, por lo que ahora Marvel Televisión y toda la familia de Marvel Entertainment está bajo su mando. Eso incluye cómics, series, caricaturas y documentales. Ahora sí que es el jefe de jefes. Se confirma que la novela gráfica Bone de Jeff Smith será adaptada como una serie animada de Netflix. Bone, antes de Spawn, era el cómic independiente con más cómics publicados en la historia. Jason Momoa confirma que la segunda parte de Aquaman empezará a filmarse en 2020. Tenemos primer tráiler de Bloodshot, cinta basada en el cómic homónimo protagonizada por Vin Diesel. La película es acerca de un personaje que puede regenerarse y ha sido elaborado como un arma militar en contra de su voluntad. Aunque no es de los cómics más conocidos, la cinta parece bastante prometedora. Nueva imagen promocional de Wonder Woman 84 que tendrá presencia en la Comic Con de Brasil, donde se ha confirmado que veremos el primer avance de la película el próximo 8 de diciembre. Watchmen de HBO lanzó su primer capítulo esta semana. Aún se desconoce si tendrá una segunda temporada. Pero contando una continuación no totalmente inspirada en los cómics, por ahora puedes disfrutar el primer capítulo a través de este servicio de televisión o su aplicación. A pesar de todo, parece que Ant-Man 3 sí se llevará a cabo, aunque se desconoce si el director Peyton Reed regresará. Y bien, hemos llegado al final de este video de noticias y pues eso es todo amigos. No tengo mucho más que decirles que los quiero, los quiero. Gracias por ver este video de noticias y tengo regalos antes de ir. Tengo la película de Cómo entrenar a tu dragón 3, Cementerio Maldito y Hombres de Negro Internacional. Voy a regalar estas películas a través de mi Twitter, arroba de Top Comics, así que síguenme por ahí. Y pues eso es todo por esta ocasión. No voy a comentar nada acerca de Martin Scorsese diciendo que las películas de Marvel son basura porque ese güey es una verga y nadie tiene nada que decir en contra de ese cabrón. Así que, en fin, gracias por ver este video de noticias. Yo soy Mister X, nos vemos en la próxima.